Nosotros tenemos contacto aproximadamente con unos 28 países productores. No hay en ninguno de ellos una institucionalidad cafetera como la hay en Colombia. Se compara, y es parte de este ejercicio en Europa comparar los diferentes. No hay ninguna institucionalidad que le permita a los cafeteros, primero, tener un precio. La mayoría de los países, el precio es el que le tocó. Y no lo hablamos de los coyotes, los intermedios. Páguenle el precio que le den. Nadie le está trabajando por crear variedades que sean resistentes. Nadie está trabajando en investigación. Nadie está trabajando en tener una partididad de comunicación. Y último, de tener un servicio al cliente que esté respondiendo cuando haya problemas. Eso es una labor que la hace muy grande la Federación de Cafeteros. Atacar es muy fácil, criticar es muy fácil, pero dar soluciones, se olvida la gente de eso. Y se olvida la gente de todo lo que se ha obtenido, lo que hay de Colombia, creado por esa historia.